con la muerte de dos chilenos en Potosí. Los tres prófugos tendrían antecedentes penales por narcotráfico. Todavía no tenemos el informe final, estamos a la espera de ello. Bueno, las investigaciones se están realizando, como ya he manifestado anteriormente, tenemos ya librado tres mandamientos de apremio contra ciudadanos bolivianos que habrían sido partícipes de estos hechos. Sí, siguen prófugos, pero nosotros estamos intensificando la búsqueda para dar con el paradero de ellos. Bueno, tenemos ya anunciado en todos los departamentos para que procedan a la búsqueda de estos ciudadanos, puesto que tienen inclusive antecedentes policiales, están plenamente identificados. Y bueno, está en esa labor la policía para poder capturar y aprender a estos sujetos. Una vez que concluyan las investigaciones, ya tendremos exactamente el informe final. ¿Antecedentes por qué delitos se han hecho? Por narcotráfico.